¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más sobre Pokémon, en el cual vamos a realizar a otro personaje más, que en este caso va a ser el personaje de Zapdos. Empezaremos dibujándole la cabeza. Haríamos en primer lugar el pico. Y haremos el pico de la siguiente forma. Haríamos esta línea. Bajaremos un poquito. Y haríamos así. Ahora volveríamos por aquí. Y desde aquí haremos así. Ahora en el interior haremos esta línea y esa pequeña línea ahí. Dibujaremos los ojos. Empezarían desde la nariz. Y este primero sería así. Y este otro haremos otro pico más por aquí. Haremos el interior del ojo que rellenaríamos dejando un huequecito y por aquí haríamos lo mismo. Dejaríamos ese huequecito en medio y rellenaríamos los dos extremos. Dibujaremos ahora la forma de la cara. Empezaríamos haciendo un pico por aquí. Haríamos otro pico más por aquí. Ahora, subiremos. Realizaremos dos piquitos más. Este otro más grande, este otro más grande por aquí. En este sentido haríamos otro más. Alguno más chiquitito por aquí, este otro que bajaría más. Y para terminar la forma de la cara haríamos estos dos últimos. Uno por aquí y otro por aquí. Dibujaremos ahora desde el pico, haríamos esa línea. Dibujaremos una de las patas. Haríamos así, así y una serie de piquitos hasta aquí. Por aquí haremos lo mismo. Empezaríamos así, haríamos unos piquitos. Haremos así y subiríamos. Ahora para hacerle las garras haremos por aquí, así. Por aquí otro más. Por aquí este otro. Haríamos esta curva. Subimos y terminamos por aquí. Haremos las uñas. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ahora dibujaremos la otra. Bajamos y haremos. Este primero. Por aquí este otro. Aquí otro más. Por aquí esa curva. Hacia acá. Subimos y terminamos. Al igual que nosotros, añadiremos las uñas. Tal que así. Y en esta parte, haremos esa línea hacia arriba. Ahora dibujaremos la parte de la cola. Desde aquí, haremos así. Y al igual que la cabeza, serían hacer diferentes picos. Haremos este. Uno justo en el centro. Otro más hacia este lado. Uno. Que serían por aquí. Así. Y algunos más por detrás. Por aquí. Por aquí. Y este último por aquí. Dibujaremos ahora las alas. Empezaremos con la de este lado. Empezaremos por encima de este pico. Y haremos. Así. Bajamos. Haremos. Este pico bastante grande. Bajaríamos por aquí. Así. Ahora. Ahora. No meteríamos bastante. Y haremos. Este otro pico. Y le uniremos. Un poquito por debajo de esta línea. Ahora añadiremos. Por aquí. Este otro pico. Chiquitito. Por aquí. Alguno más. Y por aquí. Otro chiquitito. En esta parte. Dibujaremos ahora. El otro ala. Empezaremos. Por aquí. Y haremos igual. Diferentes picos. Haremos uno por aquí. Dibujaremos. Este otro. Hasta aquí arriba. Bajaremos. Haremos este otro. Por aquí. Y el último. Que quedaría. Un poquito por detrás. De esa garra. Haremos así. Y al igual que en el otro. Añadiremos. Algunos piquitos más. En algunas partes. Por ejemplo aquí. Y. Por aquí. Y de esta forma. Tan fácil. Y tan sencilla. Tendríamos hecho. Al personaje de Zaz 2. Espero que os haya gustado. Que os haya sido fácil. De realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi. Y. 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 Gracias.